Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Kimer con un vídeo más de PES 2019 y bien estamos aquí en lo que sería un nuevo pack opening que le estaré traiendo el día de hoy También les estaré mostrando lo que serían el debut de Messi, jugué dos partidos, de hecho llevo cinco ya porque no he podido jugar mucho Aún estaba jugando los partidos estos que te dan 10.000 GPs por ganar tus primeros cinco partidos o por jugarlos, no importa si los ganas, los pierdes o los empatas Y bueno, jugué los últimos dos partidos que me restaban ya con Messi en el equipo titular y así que pues les voy a dejar ahí para que vean el debut de Messi ¡Suscríbete al canal! 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 Messi, de hecho si me vuelve a salir Podría gastar sus Contratos y entrenar al otro Messi que tengo yo Así que pues sería brutal, aquí hay un portero También que no sé, necesito un buen portero Pero bueno, ya veremos Con que me toque un baloncito negro Yo ya me conformo, la verdad En fin, vamos a ver Dios mío, que nervios, por favor Que me toque algo interesante Pagamos con las moneditas que las he conseguido con los logros No estoy poniéndole dinero Al juego porque no quiero y no lo voy a hacer Esta temporada, vamos a ver que nos toca Dios mío, de la Liga Italiana Dios, que jugador de la Liga Italiana hay Balón negro, sí, Dios mío Qué buena, otro baloncito negro Me sale Perisic, en serio, no me digas que es Perisic Sí, es Perisic porque está en el Inter Si se fijan, Dios, 89 de media Qué buena suerte La verdad es que muy contento Que me toque Perisic, obviamente pues No es tanta la alegría Como cuando me tocó Messi, pero se viene Otro crack para el equipo, pedazo De jugador con 89 de media Porque está súper chetado Extremo prolífico Aparte, si se fijan Me viene muy bien para la formación Lo puedo usar por extremo por izquierda Aparte es pie derecho Messi por el otro lado Qué buena, Dios mío Pues nada mal Perisic se viene para el equipo Bastante bien Con 89 de media Es que es brutal esto de los jugadores de la semana Increíble Vamos a ver sus números aquí rapidito Extremo prolífico Prolífico, perdón Así que pues nada mal Vamos a ver Puede subir 13 niveles Así que pues su media va a aumentar aún más ¿En qué se destaca? Tiene estabilidad de 5 Pues está bien ¿Cuánto tiene de letra este? Ah, bastante bien Obviamente porque los jugadores de la semana Vienen con letra A Velocidad, fuerza explosiva En serio 88 Pero este jugador es alto 1,86 metros si se fijan Igual que Cristiano Ronaldo Dribbling 90 de dribling Interesante Cabezazo Tiene 80 Este jugador antes tenía muy buen cabezazo Se lo han bajado si se fijan De hecho bastante Y bueno, ahí está lo que nos ha tocado Pedazo de crack Perisic Increíble la verdad Hemos tenido mucha suerte Porque nos han tocado Los dos mejores jugadores de la semana Bloquear Convertir en Vamos a bloquearlo de una vez Bloquear Claro que sí Lo bloqueamos para que no lo vendamos Por equivocación Perfecto Pues no ha estado nada mal El pack opening Después de todo Nos han salido los Si se fijan Los prospectos Nos salieron los dos mejores balones negros Lo que serían Messi Y Perisic Así que pues No me puedo quejar Me faltaba un portero Que yo creo que hubiese incluido Incluso preferido a este Pero no lo sé Yo creo que está bien así Vamos a ir poco a poco Nada mal Y bueno Vamos a ver como nos ha quedado El equipo Luego de este nuevo pack opening Increíble Qué suerte la que he tenido ahí Me dan aquí Logros Donde he conseguido las monedas Si se fijan Ya solo me quedan 200 monedas más Que puedo conseguir Pero todavía no he jugado Estas cosas Si se fijan Así que pues Ahí está Vamos a recibir todo De hecho les voy a mostrar Cómo va mi historial Porque como les digo No he jugado Mucho Lo que sí he estado haciendo Es un partido Versus con Para los desafíos Y todas esas cosas Historial Aquí Claro que sí Perfecto Y bueno Aquí está Si se fijan Apenas 5 partidos Llevo jugado Los otros son En divisiones simuladas Si se fijan Porque mientras edito Los videos Y todas esas cosas Y pues yo pongo Al equipo En partidos simulados De esa manera Hago unos cuantos Que pesan Que es muy difícil Ganar ahí Pero si se fijan Apenas llevo 5 partidos He ganado 3 Y he perdido 2 Así que pues De momento nada mal Vamos poco a poco Y bueno Pues vamos a ver ahora Cómo nos queda Lo que sería el equipo Con la nueva Incorporación Lo bueno es que Coutinho Si se fijan Ahí es donde voy a meter A Perisic Porque pues Ya se me le va a vencer El contrato a Coutinho Que está a préstamo Lo metemos por aquí A Becan Vamos a ver Tiene 74 De Baja mucho su media Baja 5 puntos Si se fijan Así que pues No lo sé Pero es que yo no tengo Mediocampista Volantes No tengo Así que pues Así sería de momento Que otro jugador interesante Me salió El portero Que ni sé dónde está Tu increíble Qué barbaridad Este es el mejor portero Que tengo Si se fijan De momento Pero bueno Vamos poco a poco Ahí está mi equipo Y bueno Tengo unos saludos Que me han pedido En los comentarios En esta ocasión Los saludos son para Gerson Adriano Para Luis Martínez También para Luis Lima Justin Sandoval Víctor Romero También para Jonathan Fernández Para Mundo Fútbol Davi Y también para Big Mar Así que ahí están los saludos Del día 2 Muchas gracias por todo el apoyo Que me dan Son increíbles Y bien este ha sido el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si es así pues no olviden Apoyarme con un like Suscribiros al canal Si aún no lo están Así que muchas gracias Por el video Cuídense mucho Adiós Gracias por ver el video